Belán Cazar, Academia de Modelaje Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta Presenta Buenos días, bienvenidos a su programa Noti de Caz Hola, Chica, ¿cómo están? Bueno, hoy en Televivientes estaremos hablando sobre una bomba exquisita como lo es el Salón de la Moda Bueno, el Salón de la Moda para todos aquellos que no saben El Salón de la Moda cuenta con diseñadores reconocidos, modelos profesionales y modelos de información Es una excelente oportunidad para esos modelos que están ahorita formándose Bueno, Chica, me han comentado que también va a ser para la actividad de la Fundación Paradiso con Caz Este evento será aceptado en el Centro Comercial City Market, en el Salón de Eventos El 15 de Febrero a las 7 de la noche, los que esperamos ¡Guau! Claro, vamos a ver invitados especiales, no hay Senchi Nacho, Franca y Oscarcita Y hay uno por aquí, tengo uno por aquí, pero yo quiero, bueno, hoy vamos a tener invitados que nos está desatando todo ¡Ah, bien, 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 que se pone picante Claro que se pone picante, ¿qué digo picante? Bueno, y el Salón de la Moda se ha realizado por la excelente Academia y Agencia de Modenaje de la Mazar Bueno, es espectacular, esa es una excelente Academia ¡Excelente! Yo conozco a muchas personas que se han grabado ahí ¡Excelente Academia! Y además tenemos una excelente invitada ¡Feliz Capote! 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 Bueno, ¿cómo te sientes? ¡Es un honor para nosotros! ¡Feliz Capote! ¡Feliz Capote! Bueno, eso es algo que nos están regalando Velakazal como a nosotras, las chicas modelos como también a los niños con cáncer y bueno, es una oportunidad demasiado, estoy demasiado contenta Porque me siento emocional, ya que me va a agradar. Excelentísimo. Ahora, pero llegando ya, o sea, de lo formal, vamos aquí. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito más sobre el Salón de la Muda. Sobre el que se está realizando. Por eso sí, sí, sí. Por las cámaras, donde la gente no lleve y no puede ver. Eso picante. Bueno, ahí están los de la Academia Belanda Sal, que está acomodando ese evento. Está más bonito que los pasados. Por ejemplo, el segundo que hicieron, supuestamente pelearon por los vestidos. Pero este año... ¡Wow, wow, wow! ¡Esclusiva! ¡Esclusiva para no salir acá! Nosotros tenemos aquí un poquito de modos, un poquito de chingos, un poquito de todo. Sí, y bueno, este año será mejor porque a cada tres modelos le asignaron un solo diseñador y ya cada quien tiene su vestido accionados. Este, por lo menos ahorita serán sobre reciclables para cuidar el ambiente. Pero nunca falta uno. Siempre. Siempre hay personas por ahí. Y tú cuentas, me dijeron, bueno, no sé, tú sabes, algunos chismesitos por ahí, cuéntame, sí, tú sabes, unos chismesitos por ahí, traje cámara. Dime, me dijeron que tú sabías que habían dos modelos que tenían una rivalidad entre ellas. ¿Eso es cierto o falso? Sí, es cierto. A ver, a ver. Pero no sé cómo... Eso, eso sería demasiado afuero porque nosotros, aparte de que estamos en una academia, nosotros tenemos que hacernos amigas. Y así es como una familia. Todos tienen que ser los amigas. Todos tienen que ser los amigas. Todos tienen que ser los amigas. Hoy vienen a ser amistables y criticando ni a uno ni al otro. Porque lamentablemente todos son una sola cosa. Sí. Y estamos en una sola raíz donde estamos todos y tenemos que compartir todas, lamentablemente. Exacto. Bueno, necesitamos a los televidentes a que asistan al Salón de la Moda este día 15 de febrero. Bueno, y tal. Exacto. Nos pueden seguir. Es lo que va a ser después del día de los enamorados. Excelentísimo. A ver, que es lo mejor. 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 Es lo mejor, es lo mejor. Es lo mejor. O me lleva a usted de nosotros. Bueno, yo te amo porque te llaman las manos. No, te amo como mujeres con mis hombres también. Por supuesto. Chao. Chao.